¿Qué es la reina Sofía? Es que una persona, que es exactamente todo lo contrario a ella, la desplazaría totalmente. La periodista Pilar Eire informaba hace unos meses que la reina Leticia prácticamente le tiene impuesto un veto a su suegra para que visite a sus hijas panorama distinto con su madre, y a quien se la ve de manera frecuente ju- Yo, que vivo al lado, no puedo ir a su casa y sin embargo la madre de Leticia está siempre ahí metida. Así habría confesado la esposa del rey Juan Carlos a su entorno en unas palabras que publicó, Mujer Hoy, recientemente, y en las cuales se pueden entender los motivos de su indignación ante tal hecho. Paloma Rocasolano no es ni mucho menos una integrante de alguna familia de «sangre azul», pues su padre fue un taxista e incluso lleva a sus espaldas un divorcio. Este historial de la suegra del rey Felipe no sería visto con buenos ojos por parte de la reina Sofía, quien considera que sus nietas deberían pasar más tiempo con ella, pero no puede convencer a su madre de retirarle las restricciones para visitarlas. La abuela favorita de Leonor y Sofía, titulan diversos medios españoles en relación a Rocasolano, lo que sin duda es que el rey Juan Carlos se ha convertido en un gran trabajo de la suegra del rey Juan Carlos.